Porque bordo con las manos, filigranas al sombrero Me dicen los sevillanos que yo soy un pinturero Lo he lucido por triana y en las calles del Perchiel Y en una calazana con una hembra gitana por la feria de Jerez Sombrero, compañero de la gracia y la alegría Te quieren caballeros y camperos de Andalucía Por eso vienes conmigo cuando voy a enamorar Pa' taparme del testigo cuando tengo que besar Sombrero, yo te llevo en mi compañía Porque te quiero y por eso no me extraña Que España se tenga por pinturero Lo lució Carmen Amaya Lo llevó Pastora Imperio Y Joselito a la plaza Y también Julio Romero Y hasta el rey con una capa Formesones de Madrid Duquesas y bandoleros Llevaban todos sombreros Que en la prenda de poste Sombrero, compañero de la gracia y la alegría Te quieren caballeros y camperos de Andalucía Por eso vienes conmigo cuando voy a enamorar Pa' taparme del testigo cuando tengo que besar Sombrero, yo te llevo en mi compañía Porque te quiero y por eso no me extraña Que España se tenga por pinturero